Para el ministro, para el ministro, la plaza, la plaza Dice Son y seis de mi bolo ¡Fuera, fuera, hey, 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 hey ¡Qué buena, preciosa! ¡Muisa! La plaza, donde te conocí La plaza, donde te enamoré Cantándose,... ... y al vierge allá Yo tenía llena para darte de amor Me hacía contigo, tu te prometiste Quieht en el tiempo de casarse conmigo ¡Casado, carito! ¡Fuera, юquillo, huaquillo! ¡Fuera, юquillo! La planta donde te conocí La planta donde me enamoré Hoy es tan triste desde que te fuiste Yo no sé por qué me doy en ti A ti que ya no me caes de vida Tu alza, que esta vida a ti no me importa Y las manos, las manos se arriban Las manos se arriban Dice, dice, eso Yo no sé por si amándote Yo no sé por por tu querer Yo no sé por por mi dolor Yo no sé por por tu querer Muchísimas gracias Un, dos, diez Y la presión Los cabos Arrua, arrua Corazón alegre Muchísimas gracias Eso, eso Los rulles Para alegres de Antofagasta Cien por cien, Cochabamba Dice, eso Sigue, sigue Eso, eso Chiquito Tienes rosas, tienes rosas arriba Hey, 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 hey Eso ¿Pero dónde están? Rosalén a los rulles Dice, hey, hey, hey Qué lindo Yo tan lejos de ti Tan desesperado Sé que yo he pecado Me enamoré así Yo te pido perdón Por amarte tanto Pero no es mi culpa Tú me has hechizado Pero no es mi culpa Tú me has hechizado Quisiera tomar Quisiera tomar Quisiera tomar Quisiera tomar Tratarme a olvidarte Pero no es mi culpa Pero no es mi culpa Pero no es mi culpa Arreglando Hey, 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 hey Hey, 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 hey Don Miguel y Doña Cecilia Pasan de 2018 Pasan de 2018 Y todos conmigo Pasan de 2018 Y todos conmigo saltando 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 ¡Eh, eh! ¡El paro que se fue! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Dicen, dicen!